Escuchen. Escuchen las palabras. Los agentes de la patrulla fronteriza de Ilepas, Texas, les menciona que no crucen. Dios va con nosotros, pa. Allá los vemos. Es más, vengan, agárrense de las manos y aquí vamos a hacer una oración, pa, que miren a él es loco, pues. Dios va a ir con nosotros. Agárrense de las manos y vengan para acá para que miren que Dios los va a ayudar a nosotros. Vamos a pasar ahí al otro lado. Todos van a pasar. Todos van a pasar. Madre, ahí ve, tomen la mano. Venga, madre, vengan a agárrense de las manos aquí. Venga, familia de volada. Agárrense de las manos ahí, pa. Ahí van a orar, van a hacer una oración antes de cruzar. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Le damos gracias, Señor, por permitirlo hoy, Padre, vivir, Señor. Por estar hasta este momento con nosotros, Señor. Padre, te presentamos este día, Señor, este momento, Padre. Ahorita que vamos a cruzar para allá, Padre. Señor, seas tú en el nombre de Jesús, Padre. Dándonos esa gracia, Señor. Esa posibilidad, Padre, de poder entrar, Señor. Tú calmas esas aguas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y los permites pasar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre nosotros, Padre. Porque nosotros somos templo y morado del Espíritu Santo, Padre. Seas tú, Señor, tomando, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Te presento a este niño, Señor, los demás jóvenes, Padre. Su madre y estas otras mujeres, Señor, que van con nosotros, Padre. Cuídala, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que seas tú, Señor, diriciéndolo, Padre. Señor, te presentamos, Padre, nuestras vidas, Señor. Seas tú, Padre. Hoy lo reconciliamos contigo, Padre. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Padre, y no lo borres jamás, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Ahorita lo vamos a lanzar, Señor. Seas tú, Padre, y tu Espíritu Santo, guiándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahí van a cruzar varias personas. Ustedes van a ser testigos. Espérense, espérense, espérense. Al parecer ya andan cruzando más personas. No lo van a tomar video. Yo ahora estamos a frecar, abuelo. E!*11! Ay! A perdón! Le mandan a Altrón, si le hungo de misiles, un modelo de llantas. Llegrama pasadas, la madre. Le mando preparar a la virgeno. ¡Ahí vamos, papá! Las mujeres no se vayan a soltar el globo. ¡Voy para allá, papá! Ya están rescatando a otras personas. Están rescatando a otras personas aquí muy cerca. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, ahí vamos! ¡Arriba, para arriba, güey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, pues! Así de una lo va a tirar, de una lo va a tirar. Ahí están rescatando a más personas. Impresionante las imágenes. Cómo los agentes de la Patrona Ruterizaz de la Fordidedown de Eagle, Paz, Texas. Están rescatando a otras personas que se aventaron hace unos momentos río arriba. Y aquí están más de 30 personas que también arriesgando la vida de sus pequeños niños, varias personas están en esos momentos. Sigue, sigue el rescate de estas familias, sigue el rescate de estas personas. Y acá ya están listos todas esas personas. Amigo, tú no tienes miedo de ahogarte. No, güey, ahorita sí yo solo me quiero que salgan algo y algo, pero... ¿Tú sabes nada? Yo quiero que salgan a mi mujer aquí, ni a mi hermana. ¿Con cuántas personas vienes? Con tu hermana. ¿Con tu hermana? Está bien río, está bien hondo el río. ¿Por qué cruzas? No te arriesgues. ¿Tú quieres buscar un nuevo futuro para nuestra familia? Está muy hondo el río, lo están diciendo los agentes de la patrulla. ¿Y por qué está afinado? El presidente. Ah, vamos a tirarlo más allá arriba. ¿Y por lo que pasamos también? ¿Y güera jo, güera jo? ¿Y güera jo? ¿Para qué? Para que las mujeres estén más, más, más atrapadas. ¡Garra, ya se desmanalgo, güey! ¡Voy para adentro! ¡Woo! Y vemos las imágenes de última hora. ¿Qué temes? Cuidado, te mandan allá, güey. ¿Ah? Cuidado, te mandan allá. Vaya, te van a correr ahorita y vas a entrar al cielo. ¡Ah, rico! Hay policías allá, mujeres. Uy, mirala. Bastantes personas, ¿eh? Bastantes personas. ¿Uno? Vaya, revaya, 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 revaya. ¿Quién está ahí? ¿No puede? No puede. No puede. Arregla en la cabeza, arregla en la cabeza. Ey, pero alguien que se meta y que más o menos que la gale hasta allá porque no se va a espinar ahí. ¿Verdad aquí, mira? De aquí yo me voy a dejar. ¿Alguien que sea alto, vos? ¿Y alguien me va a dejar para apajar? ¿Ya entendió? ¿Ya no, güey? No, güey. No, güey. Aquí es más raro, nervio. ¡Mire, pa! Bájense las mujeres porque las mujeres son las que más, las que menos no saben nadar. Sí. Venga, sí. Vaya, vayan bajándose. Vaya bajándose, sin miedo. Él no puede bajalar. No, es que afuera del Nitor que va a ir un hombre. Perro, vos bájate. Venga, no se preocupe. Ya abro y di sabe que ya va con usted. Ahí viene. Venga, venga, venga. ¿Alguien que se pase para allá, ven? Pero es que el niño tenía que ver el niño primero. Espérense, que alguien se ponga ahí. Espérense, que alguien se ponga ahí. No, 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 no. ¿Se está metiendo agua? Sí, se está metiendo agua. Sí. Ella se está poniendo los... No, ¿de dónde se está metiendo ella? ¿Por dónde se está metiendo? Por eso es un solo, es un solo. A ver, si es uno de los días, uno de los días. Agua, hay media, hay media, hay media. Tenemos que ir auxiliando a esta gente, güey. ¿Por qué? Tú vas a ir. ¿Se van a subir las tres, güey? Aguantarás, animala con las tres, güey. ¿Aguantarás con las tres? No, yo digo que no, pa, pesan mucho. Bueno, dele, entre. Manos de Dios, hombre, dele. Agarre la mano a la orilla. Agarre más allá. Agarre más allá. Agarre más allá a usted. ¿Quiere que se va a ir? No, dele, dele. No se va a ir, no lo va a soltar, no lo va a dejar, puta, porque puta la voy a dejar. Uy, no dejes que se metan ahí. Vamos, pa, ¿apresta? Vamos a ir a una orilla, pa. Ahora sí, mira, los hombres van a ir a la orilla. Sí, vamos a ir a la orilla. Pa, ¿quién no sabe nadar? ¿Qué? Vamos a los confiados, vamos a los confiados. Lo siento, voy a pagar hoy con esta mochila. Eso lo hace de peso, mejor ahí. Mira, chica, acá. No le monten mucho peso ahí. No le monten mucho peso, hombre. Ey, no, puta, chica. Ya. Mejor que la habían echado en una bolsa, perro. La bolsa es lota. Esos dos no pesan mucho, pa. Tío, ya. Oscar, te va a cuidar. Te va a cuidar, te va a cuidar. Ya. Cuidado, cuidado. Ya. Ahí va. La mochila la hubieras dejado, por la hubieras metido ahí, pa. La mochila. Mete la mochila ahí, loco. Ahí ya está. Vamos, pues. Va, ponte. La mochila, va. Está por la puerta de río. Tamparones, métanse al agua ya. Va, me permiso. Agarralo y aviéntalo ahí. Agarralo, 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 agarralo. Solo me voy a dar tu espacio para ir, hermano. Y tantas camisas, típote. Chica, eh. Cuidado. Ey, entre menos. No la tiré así, hombre, compa. Jóralo ahí, hombre. Ay, no te quiero. No, pero él no es nada. Y yo voy a agarrarlo. Solo saca tu pantalón para ir. Cristian. Cristian. Una mochila boja. Ya están a punto de levantarse estas personas. Sí, que vean mi pantalón ahí, por chila. No, pero tal vez no. Tal vez no, no es mucha. Es por chila. Es por chila. Es por chila. Vamos, pues. Vamos, pues. Déjeme la mochila a mí, yo. No, 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 no. Vamos, pues. Vámonos, vámonos. Eh, aquí va con los otros, no se preocupe. La mano de Dios, la mano de Dios. Vámonos, pues. Ahí van las imágenes exclusivas. Compartan, 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 compartan la noticia. Compartan. Si esta lancha se hunde, si esta lancha se hunde, están en varios problemas estas familias. Son varias familias. Y ahí van. Ay, no se le saltan de aquí, perro. Qué voy a nadar, perro. No, pero que se lo voy a nadar, perro, wey. No, estés no te quinde de allá. Solita agarrado, wey, solita agarrado, wey. Solita agarrado, wey. No sea justo, chiqui. Chiqui. Ay, no, 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 no. Vámonos. Y ahí va. No tengas miedo, no tengas miedo, concentrado, chiqui. No, no, no tenga miedo, no tenga miedo. Impresionante, se les está metiendo el agua. Hay problemas. ¡Venga, venga! Ahí vemos las imágenes. Impresionante, se los está llevando el río abajo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! El de azul Agarra el de azul Repenga el de gorra roja Están batallando Los agentes El de gorra roja Agárrenlo El de roja Agarra el de gorra Vamos, vamos, vamos.